¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Bueno, desde este momento Ustedes son residentes De los Estados Unidos De Norteamérica Mucha suerte Muchas gracias, señor Celts Gracias, señor Celts ¡Qué emoción! ¿Es usted la? Señor Celts Muchas gracias Con mucho gusto, Julián Cuídese Nada, Belén Gracias otra vez, don Celts Por todo Te llamé, pero ya ya salí Sí, yo sé Amor, tengo que decirte algo Mira El juez Descubrió que tú registraste a Moisés Como Gabriel Cardona Los camionistas No van a aguantar Las ganas de un gringo solo En cambio Se me voy con los que mandan O sea, lo que usted está queriendo decir Es que nosotros Deberíamos ir con usted Y si van los dos jefes Del cartel Nadie nos toca ¿Cómo así los dos jefes del cartel? Usted Y Pablo Escobar ¿Usted es consciente que Existe la posibilidad Que del juzgado Salga para la cárcel? Lo único que yo podría ayudarla Si es que va presa Sería hablar con la directora De la cárcel Le déle el favor Que la ubique a usted En En un patio decente Señorita Isis Siendo usted ¿Quién es? ¿Cómo se le ocurrió Robarse a un niño? Con todo respeto Su señoría Jamás se me ocurriría Robarme a un niño Pero si se trata De salvarle la vida No dudaría en volver a hacerlo Cells Aquí está todo lo que nos dejó Elki Nosotros no podemos hacer nada con eso Ojalá usted sí Espero que sí Cecilia, yo no sé Que vaya a poder hacer yo con todo esto Si en mi país hay interés De que no se sepa Pues Yo voy a ser más enemigo del sistema Que cualquier otra persona Vio y recordaba todo perfectamente Y a usted ¿Y a usted no le pareció importante Que el niño llevara a la captura De los criminales? Eh, dado el peligro Que estaba corriendo el niño No, sentí que era más importante Salvarle la vida Perdón, su señoría Todo lo que se está diciendo Sigue fuera de la diligencia ¿Verdad? Sí O sea que a usted No le importa La impunidad De una masacre No No, yo no dije eso Si no, no me dedicaría A lo que me dedico Le estoy diciendo Que dado el peligro Que el niño estaba corriendo En ese momento Me pareció más importante Salvarle la vida Al niño ¿Y dónde está el niño? No tengo ni idea Pero le prometo Que voy a hacer Todo lo posible Por saber Qué está pasando En México Con la DDA Prométame Que nos va a contar Yo le prometo Que si yo encuentro algo Usted es la primera persona Que va a saber Gracias Usted es llevadita De su parecer Como diría mi mamá Eso decía mi mamá Una cosa Es la llegada tarde De una fiesta Y otra cosa Es la ley Usted en su casa Puede tener Todos los caprichos Que quiera Pero no puede jugar Con la constitución De este país Sin embargo La entiendo Y comparto Su preocupación Por Moisés Pero como yo no puedo Jugar con la ley Tengo que generar Una acción positiva De todo esto Y aunque usted Indudablemente Estaba haciendo Una buena acción Se convirtió Sin querer En la cómplice De una masacre En la que murió Gente que también Merece recibir justicia En consecuencia Tiene media hora Para que lo piense Doctor Yo le doy La excarcelación Aquí a la señorita Pero Si ella acepta Ser la testigo oficial De los hechos Ocurridos En la masacre De piedras negras Tiene que declarar Exactamente Todo lo que sabe De los hechos Ocurridos Ese día ¿Ese cuándo Lo dejaron entrar flaco? Esta mañana Héctor Es que ese abogado Es un berraco Ese abogado Que tenemos en Bogotá Liberó cinco fincas De las que habían allanado Imagínese Pues ya que podamos Estar en esta casa Es un adelanto Eso es cierto Bueno ¿Y eso qué? Esto Héctor Es para ver si nos logramos Comunicar con don Gonzalo Y le avisamos Porque es que Mire Volvieron esos militares Unos salvajes Volvieron todo Hasta el nido Y la perra lo acabaron ¿Cómo le parece? Bueno Necesitamos comunicarnos Urgentemente con don Gonzalo Porque la guerrilla Se apoderó Y el laboratorio Está poniendo a la gente A producir coca ¿Cómo así? ¿Y usted ya le dijo Al patrón? Pues probable Le dijo que necesitamos Comunicarnos urgentemente Con él Háganle a ver flaco Pues vamos a ver Si le damos candela A esto Y si esto nos prende aquí Póngale Pues creo que lo que vamos A hacer es maravillas ¿O yo? Ahí fue Ahí tenemos recesión Héctor ¿Usted se va a comunicar Por ahí con don Gonzalo? Sí, claro Pero lo que pasa es que Él acaba de conectar esto Que es una cosa Que interrumpe La señal de los militares Y entonces Cuando ellos nos quieren Interferir En nuestras llamadas Lo que van a escuchar Es puros ruidos Pero lo importante Es que un Gonzalo Tenga el radio prendido Aquí Pacho Alduro ¿Me copia? Pacho Pacho Alduro ¿Me copia? ¿Me copia? Aquí Alduro Cambio Duro Le comunico La casa ya tiene luz Me copia ¿Cambio? Percibido Álceme ahí Don Gonzalo Un momento flaco Isis amor Eso es Eso es como ponerte Una lápida en el cuello Eso quiere decir Que lo iría a presa Pues eso es Una decisión de Isis Además Yo creo que la juez Tiene razón El hecho de que yo No haya dejado Que Moisés testificara Quiere decir Que estoy ayudando A que los asesinos Estén libres Acá te estaré esperando Vamos ¿Qué fue flaco? Cambio El Lineros Don Gonzalo Cambio Yo Lineros ¿Qué pasó? Cambio Lo que pasa Don Gonzalo Es que la guerrilla Se puede ver Los laboratorios Está pidiendo A la gente A producir coca ¿Y cómo pensaron? Que salimos corriendo Pues le están pidiendo Vacuna a todos los hacendados Por aquí En otras fincas Cambio ¿Cuáles fincas? Cambio Bueno Don Gonzalo Están en los Gavilanes En la Palmera En el Delfín En la Cantina Mejor dicho En todas las fincas De Magdalena Medio cambio Yo me voy a tener Que ir para Colombia Acuyano Así sea Cárcona No Por lo pronto Tenemos que volar Con Mackenzie Para abrir La ruta de Nicaragua Sin eso No podemos ni pensar En volver a Colombia Bueno ¿Tú crees que Que el gobierno Acepte nuestra No van a aceptar Hombre No van a aceptar Y ahora Se van a tener Que hacer Con todas Las declaraciones Que han hecho ¿Por qué Están tan seguros? Le digo una cosa A usted Cuyanito Si esos Quieren la guerra Con otros Hace rato Ya hubieran publicado Todo lo que Encontraban En Tranquilandia En Tranquilandia Estaban todos Los pagos De mitad del país Que nosotros Le dijimos A todos Tan decentes Si esa gente De veras Lo que quiere Es la cara Pues hace rato Hubieran publicado Su archivos Yo sé por qué Se lo digo Comenzamos Señorita Dígale a este despacho ¿Qué conocimiento Tiene usted Sobre los hechos Ocurridos El 10 de mayo De 1983 En la población De Piedras Negras En los cuales Resultaron asesinados Irma Guachetá Luz Gabriela Guachetá Plinio Tarazona Aurelio Tarazona Liliana Tarazona Juan Bermúdez Silvio Bermúdez Aurelio Marizagua Y Joaquín Marizagua Él pintaba Una águila negra Finalmente Nos dimos cuenta Que el águila Era porque El hombre que lideró La masacre Llevaba a una águila Tatuada de la espalda ¿Usted cómo Obtuvo Toda esa información? Porque viajé Hasta Piedras Negras ¿Conoce usted A alguna persona Que tenga tatuada Un águila negra En la espalda? No Sí, señor Cambio y fuera Bueno, flaco Vamos a centralizar Todas las operaciones Por el Magdalena Medio ¿Y la gente De por aquí ¿Qué, Héctor? Don Gonzalo Quiere que lo hagamos Por allá Porque ya nos pueden ayudar Don Julio Rinconi Y Humberto Molina Pues, pues, Esa gente Es bien, bien, Bien peligrosa Y bien complicada No sé eso, flaco Pero a la hora De acabar con la guerrilla Hay que hacerse amigo Hasta del pato Pues, ya si no han decidido No hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Quedó el juguético? ¿Quedó perfecto, cierto? Muy bien, flaco Necesito escuadrar una cosa allí All right, Jerry Let's try this out Pull, pull All right All right All right, you got it? Yeah Let's try this Okay All right Jerry Smile for the camera No No Didn't work Check the connections here This is good This one Solid This one This connection's good As well Oh, oh, oh Wait, wait Ah Ah Should we plug that Yeah, put that back in All right Yeah, just put that back in Right in there Get it in there, Jerry Jerry, get it in there Get it in there Get it In there Okay, good Ready to try it again Yes, let's pass it all up All right, let's pass it all up Let's get ready to roll A ver, what's going on? A ver, y entonces, como por qué o qué? A ver, es que a los gringos los asustan los comunistas No, es que lo que pasa es que yo no quiero correr el riesgo de perder el avión y la carga a manos de los sandinistas Es que un gringo solo en un avión tan grande lleno de coca es una tentación grande Y estoy seguro que con la presencia de don Pablo y don Gonzalo va a evitar cualquier cosa ¿Y dónde van a aterrizar en Managua? No, no, no En un pista pequeño al lado de Managua Mire, Ellis Yo voy a ser franco con usted Yo sinceramente no le veo la justificación a nosotros ir allá Yo solamente voy a hacer ese viaje una vez No, Gonzalo, claro Es ese viaje solamente para dejar las cosas claras Y después yo puedo ir solo Bueno, ya es hora ¿Y dónde tienen el avión? Es en el hangar del avión presidencial ¿Del presidente Noriega? Usted es una especie rara, señorita Y en extinción, según usted Sinceramente espero que no Pero después de esta valiente declaración que ha hecho Es mi deber advertirle que tiene que cuidarse Porque puede correr mucho peligro Yo le aconsejaría unas vacaciones fuera del país Es que por más que yo resalte en la providencia El valor de su testimonio Como está todo en este país Yo no me quedo tranquila con el rumbo que puedan tomar las cosas ¿Se da cuenta que como juez de la república me está diciendo Que el Estado no me va a poder proteger como dicta la constitución? Soy juez, pero no soy ciega Ni tampoco soy demente Y sé perfectamente en qué país estoy parada, Isis Me encantaría poder decirle que hay un establecimiento que la va a proteger Que la va a cuidar Pero ese establecimiento está resquebrajado No la puede cuidar, tampoco me puede cuidar a mí Ni siquiera fue capaz de cuidar una figura tan enorme Como la de Rodrigo Lara ¿Y si usted no cree en las instituciones? ¿Cómo es capaz de administrar justicia? Pues aquí vivo Aquí está lo que amo Y mientras siga viva Voy a hacer lo correcto Porque yo creo en esto Buenas Don Pablo, ¿cómo estás? Don Pablo, ¿cómo estás? Vamos Aquí Cuidado acá No te preocupes Vamos Entonces, señores Vamos al Nicaragua ¿Todo está bien? Listo Jerry, ¿cómo está? Ahí vamos Ok Ahí vamos Ya reporté a Managua Todo está bajo control Solamente me dicen que no tenemos mucho tiempo para hacer las cosas Entonces, porque la gente que van a estar en la pista Tienen que hacer otra cosa en Managua Tenemos 30 minutos para cargar No te preocupes Señoras, don Gonzalo, don Pablo, bienvenidos a Nicaragua, don Pablo, es un honor que estén acá en nuestro país, ¿cómo les fue en el viaje? Estuvo bien, no tuvo contratiempo ni nada, yo creería que esto lo tendríamos que hacer rápido hombre, claro que sí don Gonzalo, la mercancía ya está lista y mientras cargan el avión el piloto tiene tiempo para reabastecer el combustible, vamos muchachos, vamos muchachos a trabajar, Helix, ya yo, hágame el favor y reabastece y salimos rápido que me quiero ir de aquí hombre, bueno hay un problema con el sistema de comunicación, yo voy a revisar, Helix, ya apure el que me quiero ir hombre, sí, sí, vamos rápido Helix, voy, hagan hombre Compañeros, eso es para hoy, eso es para hoy, vamos rápido Gonzalo, ya tengo dos tanques de gasolina, Gonzalo, no preocupes, todo va a salir bien Posteriormente se conoció una foto de Pablo Escobar cargando cocaína supuestamente en Managua Según las autoridades norteamericanas la foto había sido tomada por una cámara escondida en el avión de Sil, aunque posteriormente se denunció que la foto era un montaje y Nicaragua rechazó cualquier conexión con el narcotráfico, el presidente Reagan aprovechó la ocasión para desprestigiar al gobierno sandinista y pedir apoyo para los contras Mientras la controversia de la conexión internacional crecía, en Miami la DEA le asestó un golpe al cartel, capturó a Bustamante y a Márquez que fueron condenados a 40 años de cárcel y a Bates se le impusieron 20 años de prisión Mi coronel, el soplón se comunicó, Cuco, ¿se acuerda? Sí, se dice que los capos de Medellín ya están por regresar al país Pues claro, si se dieron cuenta que en este país no les va a pasar absolutamente nada Él está esperando instrucciones Dígale que esté pendiente para cuando regresen Sí, mi coronel Mi coronel Es que él dice que Que su muerte ya está paga ¿Quién mató a el Quigisela Amenda? Ajá ¿Ese va a ser el título? Ajá ¿Quieres tomar algo? No, no, léelo, yo me sirvo Léelo ¿Está bien? ¿Está bien? Barry Seal made contact He had to go back to Nicaragua Was he running away? No, he isn't He reported the situation and has to be followed by the DA radar Why? Strange Nobody seems to know but the agency is not bothered about it Where is he going exactly? Somewhere in El Salvador They must have uncovered him Well, I hope not Wait, what about the photos? Well, he took them We already have them in our hands What? Seriously? When do we get to see them? Anytime now Come on, man Lo cierto es que en las operaciones de la DEA en México hay zonas confusas para las que los directivos de la agencia van a tener que dar respuestas convincentes porque algunos de sus agentes están siendo inseguros del piso que están caminando y la confianza está resquebrajada Nada conveniente en un momento en el que la lucha contra las drogas ha dado un vuelco que esperamos no sea solamente una ilusión Es que Arturo, aquí lo estás diciendo todo Te lo van a dejar publicar Bueno, pues esto no lo conoce aun Juan Manuel A mí me da miedo A mí también Pero bueno, en esto tenemos que darles la razón a Isis Cuando dice que es imposible hacer periodismo en Colombia sin involucrarse Esto es una obra exhumatoria El periodismo de investigación es exhumar las cosas que estarían sepultadas si no se hubieran investigado Pues yo me alegro mucho de que tú y Isis sean tan malos periodistas Porque yo creo que lo que le hace falta a este país es que nos involucremos Arturo Porque los que se las pasan diciendo poemas a la patria son los que nos tienen así descuadernados Eso es lo que hay que crear Un movimiento que se llame los descuadernados ¿Esperas a alguien? ¿Quién? Es un piloto norteamericano que estaba o que está infiltrado en el cartel de Medellín. Llegó anoche de llevar un cargamento a los Estados Unidos. Pero no entiendo por qué te están pidiendo que no publiques el artículo de Elki. Porque parece que el tipo tiene la respuesta a los asesinatos de Andro, de Elki y de Benito. Y si yo publico esto, ponemos en riesgo a muchísima gente inocente. Claro. ¿Y qué fue lo que le dijo el piloto a Ceres? Bueno, pues no me lo quiso decir. Pero me prometió que si no publico este artículo, me va a dar la información en ocho días. ¿Y tú le crees? Bueno, finalmente son ocho días. Si en ese tiempo no me ha dicho nada, pues yo creo que esa información sigue siendo vigente. ¿Sí? Ya vieron esto. Periodista de semana, le cambia nombre a un niño para quedarse con él. Que es esta vaina por yo niña. ¿Qué pasa, mamá? Ya están pagos los 100 millones por la muerte de mi coronel Ramírez. ¿Cuándo? El día de días. Lo que pasa es que como el esquema de seguridad está tan cerrado, no he podido encontrar el chance. ¿Y ahora está confirmado? Confirmadísimo. ¿Y si usted tiene acceso a sus jefes o cómo se enteró eso? No, qué va, monstruo. Yo me encuentro en el tercer anillo. A mí me llegó la información porque como en todas partes hay chismes y envidias. Los sicarios estos, a los que le habían dado el trabajo, están ardidos porque los dieron a otros. ¿Y cuál es el plan? Ah, no, parcero, hasta allá sí no sé. Comprenderá que no me puedo poner a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y por dónde andan los cacos? Centroamérica. Escampando hasta que pasé toda esta tormenta. La verdad, nunca creímos que esto pudiera pasar. Explíqueme una cosa. ¿Cómo se enteraron estos? No, es que jamás se imaginaron que pudieran, que les pudieran estar siguiendo la, que les pudieran estar siguiendo la pista. ¿Y cómo te parece? Sí, los limpios del país, los que denuncian a todo el mundo porque si no son comunistas, no, no les sirven. Y mira tú, roban niños. Es que aquí estás quedando como una degenerada, que coge y rapta a los niños para hacerles quién sabe qué. No, no, Juan Manuel, Isis hizo esto simplemente para salvarle la vida a un niño. Todos sabemos que es el único sobreviviente de la matanza de Piedras Negras. Si Isis no hubiese intervenido, ¿cómo ese niño iba a llegar a manos de sus padres abatidos para salir del país? Ya lo tengo perfectamente claro. Mira, ya me llamaron de la Junta Directiva. Y la única manera que tengo para colaborarte, porque quiero hacerlo, es que digas absolutamente toda la verdad. Juan Manuel, yo quiero que te quedes absolutamente tranquilo porque ya fui donde un juez a testificar toda la verdad. Y yo te agradecería inmensamente si tú me permites salir en la revista aclarando todo lo que pasó, obviamente protegiendo al niño. Es la única manera, Isis, la única manera para que salgamos de esta situación. Te lo agradezco, Juan Manuel. ¿Quién es? Los agentes de tránsito se le están vendiendo a la gente de Escuar para los taxis. ¿Solo taxis? Sí, mi coronel. Todos los delitos se están cometiendo solo en taxis. Marcia, por favor comuníqueme con la Dirección General de Tránsito de Medellín. Fue muy preocupado, doctor. Resulta que alguien en su oficina está vendiendo un lote de placas que están siendo utilizadas para cometer asesinatos. Así que, señor, tiene menos de 24 horas para que me entreguen los nombres de las personas que durante estos últimos seis meses han estado trabajando con esas placas. Y por su bien, le recomiendo que la persona que hizo esa vuelta esté en esa lista. O de lo contrario, va a pensar que fue usted. Ah, sí, señor. Menos de 24 horas. Hasta luego. Muchas gracias, Pérez. Buen trabajo. Permiso, mi coronel. Ya sabemos quién está vendiendo esas placas, mi coronel. Usted puede creer que yo llamo a Medellín y todos se hacen los... Es como si... Ah, no le ven nada grave al asunto. Siéntese, Radar. Eso, Radar. Mi coronel, ¿y los documentos que usted encontró en Tranquilandia? Radar, todos esos documentos desaparecieron, como si no existieran. No, pero eso no puede ser. No, no. No, no. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, no. No, no. I guess we'll know when he wakes up. Barry. I'm a great photographer, don't you think? Barry, I have a question for you. When did you return? I mean, after these photos, you should have disappeared from displacement. Well, you boys may not believe this, but cocaine is a pretty good deal for the narcos. But it's an even better deal for the American government. No se puede decir nada, mi coronel. Yo podría salir diciendo que en ese allanamiento encontramos cheques girados a nombre de fulano, mengano o sultano de parte del cartel de Medellín. Pero si no tengo pruebas, yo puedo ir preso por calumnia. Además, los nombres de las personas que aparecen en esos cheques, si a ellos les da la gana, me podrían mandar preso siete veces. En fin, ¿qué pasó con Cuco? Esos tipos no han regresado al país. Él dice que se mueven por Centroamérica. Mi coronel. Él dice que si no lo han matado a ustedes porque usted tiene una seguridad muy compacta. El pago que se hizo fue de cien millones. Arturo, definitivamente no vaya a publicar nada. Entonces, mientras la DEA persigue a sus agentes, está soltando a los capos mexicanos. ¿A esto cómo se les llama? Es un pacto entre la mafia mexicana y el gobierno del presidente Riga. El piloto que habló con Celts es un infiltrado. Él está haciendo una negociación y una sentencia con los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de información. Pero este tipo estaba llevando droga de Nicaragua a los Estados Unidos. ¿Droga que no se está cultivando en Colombia? No. Se cultiva en las ervas de Darien, exactamente en Panamá, en un pueblo que se llama Río Quindío. Bueno, podía ser en cualquier lugar de Centroamérica. El hecho es que el tipo trabaja o trabajaba, pero dice que posiblemente es su último vuelo. ¿Por qué? No, no sé. No me lo dijeron. El asunto es que el tipo estaba llevando un cargamento de Nicaragua a los Estados Unidos. O algo que le llamó la atención. Le pareció demasiado fácil violar el espacio aéreo de los Estados Unidos. ¿Y entonces por dónde? Por México. Por la frontera con México. Este tipo no es ningún novato. Él ha trabajado con el cartel de Medellín, ha hecho muchos viajes, muchas rutas. Y dice, por ejemplo, que la ruta por la Florida, esto es como si tuviera una cerca de alambre de púas, pero que en cambio por México es facilísimo. ¿Y por qué por México es más fácil? No, mira esta historia. Dice que el tipo tenía un aterrizaje en una pista clandestina de Nuevo México. Desde arriba, por supuesto, vio los camiones que venían a recoger el cargamento de cocaína. Y se pegó el susto más tremendo de su vida cuando se dio cuenta que estos camiones no venían solos, sino que estaban cargados con armas. ¿De armas? De armas. El tipo que dijo, no, me agarraron, me van a volar con avión y todo, estoy perdido. Y, oh sorpresa, cuando desembarcan los tipos, resultan ser los más amables. Le dicen que no se preocupe por nada, que no pasa nada, que no hay ningún peligro, que esas armas no son para matarlo a él, pero que tiene que llevar esas armas ¿a dónde? Al Salvador. Bueno, ¿y qué hicieron con la coca? Irónicamente, con la coca no hubo ningún problema. La desembarcaron y la montaron en los mismos camiones en que llegaron las armas y siguió su ruta normal. ¿Y para qué son las armas? Aquí está el dato que lo explica tú. El gobierno de los Estados Unidos está enviando armas a la guerrilla que combate el comunismo en Nicaragua y en Salvador. El gobierno de los Estados Unidos está enviando armas a la guerrilla que combate el comunismo en Nicaragua y en Nicaragua. El gobierno de los Estados Unidos está enviando armas a la guerrilla que combate el comunismo en Nicaragua y en Nicaragua. El gobierno de los Estados Unidos está enviando armas a la guerrilla que combate el comunismo en Nicaragua. Arturo, ¿tú me estás diciendo que Estados Unidos está cambiando coca por armas? No. Lo que te estoy diciendo es que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México se están haciendo los de la vista gorda con el tráfico de drogas en sus fronteras. Y todo lo hacen con tal de que los aviones se devuelvan cargados de armas para los contras en Nicaragua y El Salvador. De esta manera, el presidente Reagan apoya la contrarrevolución en Centroamérica y no se nota. Claro, entonces por eso los narcos colombianos le están enviando mulas a la policía mexicana. Por supuesto. La policía mexicana ni puede ni le interesa agarrar a sus propios narcos. Agarran a los colombianos y se alucinan. Tari, ¿para eso usan a los tarados colombianos? Ese es el asunto. Los colombianos somos los payasos para que se diga que se está haciendo una lucha mundial contra la droga. ¿Y sigue siendo un negocio bueno para quién? Para los narcos mexicanos. Para la policía mexicana. Y por supuesto para los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto los narcos colombianos están vendiendo personas como Benilda y como Ana Belén y se la mandan a los federales mexicanos y ellos con eso se lavan las manos. Lo está diciendo usted, doctor. Arturo, ¿tú crees que el gobierno colombiano sabe de esto? Estoy absolutamente convencido. Pablo Emilio Escobar Gaviria. José Gonzalo Rodríguez Gacha. ¿Y por qué considera ustedes que ellos son los motivadores del homicidio del doctor Rodrigo Lara? Porque todas las investigaciones hechas por mi departamento nos llevan a que todas las órdenes y sobornos necesarios para la muerte del señor ministro de Justicia provenían desde Medellín. Además, es evidente que los directamente afectados por la destrucción del complejo cocalero de San Vicente del Caguán son los narcotraficantes del cartel de Medellín. Lo que están ofreciendo es una capitulación. El gobierno nacional no ha desmentido la información y tanto el procurador general de la nación como el expresidente no niegan el contacto sostenido con los criminales en Panamá. Las declaraciones de la expresión... Bla, 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 bla. Bla, 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 bla publico para bloquearlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mire, el Coyanito. Yo creería que si en una semana, póngale, pues, más o menos. No han publicado los archivos que encontraron allá en Tranquilán Díaz porque ahí no va a pasar nada. ¿Qué piensas eso? Yo creería que todo esto, pues, lo han hecho para hacer revuelo. Si no van a publicar toda esa información, que hay allá en los datos, que hay allá en los archivos, yo creería que esto va a enfriar. Y así nosotros vamos a poder volver a Colombia a reorganizarlo. Ustedes tienen suerte en Colombia de tener a los políticos que tienen. Políticos muy sabios. Como se saben, con rabo de paja, no se quieren arrimar en la candela. Eso en México... 26 de mayo de 1984, el procurador Carlos Jiménez Gómez viajó a Panamá, en donde recibió la propuesta del cartel, resumida en una declaración unilateral de seis páginas. Los capos aceptaron que controlaban entre el 70 y el 80% de la producción de cocaína en Colombia y propusieron al gobierno una amnistía. El llamado a narcodialgo causó escándalo y el procurador fue llamado a un debate en el Congreso. No le doy interpelaciones en este momento, señor presidente. No le doy la palabra. ¡Usted usa uso de la palabra! Mi amor, los muchachos te están preguntando. ¿Quieres que te acompañe? ¿Estás preocupado? Hoy declaré en contra del cartel de Medellín. Mi denuncia es la primera y la única que acusa directamente a Pablo Escobar y a Rodríguez Gacha por la muerte de Rodrigo Lara. Tenía otra alternativa, Elena. Tú has visto cómo están las cosas, ¿no? En menos de un abrir y cerrar de ojos, esos asesinos van a estar sentados en el Palacio Nariño. ¿Tú crees que el gobierno les acepte la oferta? No, no. Ellos no necesitan que el gobierno les acepte absolutamente nada. Ellos ya están metidos dentro del sistema. Lo que pasa es que no contaban con dos dementes como Rodrigo Lara y como yo. Por eso es que estoy haciendo la denuncia, para que por lo menos les incomode algo. ¿Viste esto? En esta fotografía, Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. El artículo habla de que Nicaragua está exportando drogas hacia los Estados Unidos y no le dan importancia a los personajes que están en esta fotografía. Sí. ¿Y no dice que los americanos son los más interesados en que acabemos con la droga? ¿Por qué no le dan importancia a la foto? Porque realmente lo que le interesa a los Estados Unidos es acabar con el comunismo en Nicaragua. Lo que está pasando en Colombia les importa un bledo. Ay, mi amor. Mi amor. Lo que le está pasando a Colombia no es tu responsabilidad. Tú no puedes solo solucionar todo lo que le está pasando a Colombia. Y tú no eres culpable de la muerte de Rodrigo Lara. Ay, Javi, ¿es eso? ¿Tú estás así porque te sientes culpable de la muerte de Rodrigo Lara? Mi amor, no te equivoques. Si hay alguien que tiene la menor responsabilidad en la muerte de Rodrigo, eres tú. Como él te lo dijo, fuiste de los pocos amigos que no le dio la espalda. Es que es imposible que no podamos agarrar a esos tipos. Son apenas seis ratas contra todo un país. Y como veo que están las cosas, en menos de nada estos tipos van a estar ocupando nuevamente sus tronos. En este país no va a pasar absolutamente nada.